Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad, continuando con nuestro aprendizaje, vamos a ver algunas páginas donde nos van a ayudar a buscar información. Para ello vamos a entrar a nuestro navegador y en el cuadro de búsqueda vamos a escribir primero Wikipedia. Wikipedia es una plataforma, una biblioteca de información. Al escribir Wikipedia, en la parte inferior podemos ver que dice Wikipedia, es .wikipedia.org, es la dirección. A ver, vamos a darle clic ahí. Entonces estamos en la página principal de Wikipedia y digamos yo quiero buscar información que me ayude, por decir puedo colocar acá, digamos, historia del Perú. Y mientras estoy escribiendo, mira, aparecen varias opciones. Historia del Perú, marco este primero, espera unos segundos y acá está la información. ¿Sí? Aquí se encuentra la información. Entonces, esta información yo la puedo leer y de ello puedo sacar mi resumen. ¿Ves? Y acá hay mucha más información sobre la historia y todo lo demás. Y yo puedo regresar al menú principal como dándole clic al ícono de Wikipedia. ¿Sí? Digamos acá puedo poner los virus, ¿no? Los virus. Hay información, digamos virus de manera general y empieza a buscar esta información. ¿Correcto? Muy bien. Si ves acá hay algunas letras azules. Quiere decir que si yo paso un momento ahí, me va a dar una pequeña definición. Muestro. ¿Sí? Igual. Entonces, podemos nosotros navegar, ¿no? Bastante en esta información. ¿Ya? En la parte derecha aparece una imagen y aparece un poco de información que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Ya? Esa es una de las páginas. Muy bien. La plataforma que me va a ayudar a buscar información sería la RAE. ¿Sí? La RAE es Real Academia Española. Bien. Acá está su enlace. Le damos un clic. En la RAE yo puedo buscar definición de algunas palabras. ¿Sí? ¿Es como? Puedo decir escribo acá o doy clic acá que dice escriba el término. Mira. Mira. Y dice diccionario de la lengua española. ¿Sí? Bien. Digamos, estoy buscando la definición de la palabra honestidad. ¿Sí? Le damos enter para que busque. Y acá dice, ¿no? Validad de honesto, imperativo, canónico, dirigido, derivado de matrimonio no válido o de concubinato público. Entonces, nos da algunas definiciones. Escribo aquí la palabra por decir, este, computación. ¿Sí? Hay un clic. ¿No? Me dice, computo informática. Puedo ir a informática. ¿Sí? Pertenece a relativo de la informática que trabajo e investigue en informática. Entonces, así yo puedo buscar definiciones de palabras. ¿Sí? Por expresiones, exacta, empieza, termina, contiene, ¿no? Yo puedo buscar acá, información. ¿Ya? Definición. ¿No? Entonces, esto me ayuda bastante. Para lograr ir a su menú principal, le damos pide acá. Bien. Se abre otra pestaña. Y podemos buscar el término. O podemos estar navegando en toda la página que tiene. Pero, más que todo, se utiliza en los términos. ¿Sí? Aquí está. Y la última sería, Biblioteca Digital Mundial. ¿Sí? Mundial. Entonces, aquí podemos nosotros ver que dice Inicio de Biblioteca Digital Mundial. Le damos un clic. Busca, ¿no? Sobre 19.147 artículos en 193 países, ¿no? Pero, digamos, yo quiero buscar algo. Le puedo venir acá. O aquí. Dice lugar, periodo, tema, idioma, digamos, lugar. Y acá dice África, África. Muy bien. Vamos a buscar. Sí. Vamos a buscar. Vamos a ver. En la opción, visitar todos los países. Aquí es. Muy bien. Y escribo Perú. Mientras estoy escribiendo Perú. Acá dice Perú. Le doy un clic. Y puedo buscar información. Por decir, de Arequipa. ¿Sí? Habla un poco de la información que nos muestra. Vamos leyendo casi toda esa información para poder leer, investigar. ¿Sí? Correcto. Para salir de ahí basta que le demos clic acá. ¿Ya? También tenemos el tema de líneas históricas. Historia mundial. ¿Sí? Podemos estar navegando hacia adelante. ¿Sí? Podemos estar leyendo, ¿no? La información que se nos viene. Vamos a subir acá y regresamos. De momento tenemos estas tres páginas. Wikipedia, la RAE y Biblioteca Digital Mundial. Existen otras. Pero para poder encontrar, tenemos que hacer preguntas. ¿No? En este caso yo puse Biblioteca. O RAE o Wikipedia. ¿Tú qué puedes conocer para compartirnos? ¿Sí? Muy bien. Nos vemos en una siguiente clase para poder seguir aprendiendo de este tema. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!